Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy hace un año que Brawl Stars salió en China y para celebrarlo Brawl Stars nos tiene preparados unos cuantos regalos que vamos a obtener durante los próximos 9 días empezando a contar desde hoy y uno de ellos ya os adelanto que me flipa Y estamos dentro del tweet de Brawl Stars que han puesto en el día de hoy y dice tal que así Hace un año Brawl Stars llegó a China y para celebrarlo damos 9 días de recompensas incluyendo cajas, reacciones y un aspecto gratis es decir, todos los días durante estos 9 días vamos a tener cosillas Entra a Brawl Stars diariamente y no te pierdas ni una que comience la fiesta En resumen, vamos a tener cajas, emotes y una skin Cada día tendremos una cosa diferente La skin de Darryl, que la habréis visto ya en la miniatura me imagino, la tenemos por aquí No podemos esperar para mostrarte lo que hemos preparado para ti El aspecto de Darryl Mega Caja será la última recompensa Le hacemos un poquito de zoom y aquí lo tenéis La verdad es que la skin me flipa O sea, creo que no podía ser más chula teniendo en cuenta que es gratuita Y la verdad es que tengo muchas ganas de recogerla y jugar con ella porque me parece yo creo que diría que viéndolo como la estoy viendo va a ser mi skin favorita de Darryl Pero bien, hoy es el primer día como hemos dicho y lo que tenemos es una mega caja gratis y además una oferta por 4 bastante suculenta Y estamos ya dentro del juego y en la cuenta secundaria como muchos de vosotros ya sabréis en esta cuenta me falta Squeak, he abierto como 400 cajas y todavía no me ha salido os dejo aquí un enlace a mi última apertura me gustaría que la vierais, no tiene desperdicio Dicho lo cual, vamos a ir por orden Lo primero de todo, vamos a poner el código Spuke en la tienda que si lo ponéis, estáis ayudando bastante a mi contenido y os lo agradezco un montón Vamos primero con la caja gratis ¿Os imagináis que ahora me sale en la caja gratis después de todo el follón que ya he grabado dos vídeos de apertura y no me termina de salir? Pues no, evidentemente no Spuke no te va a salir en la caja gratis Vamos con la mega caja Y aquí es donde si realmente ya tenemos posibilidades reales Reclamar todos la caja, la mega caja gratis en el día de hoy porque si no puede que la perdáis Y vamos con ello Es que no tío, es que de verdad Es que esto está siendo absurdo Lo de la cuenta secundaria está bugged O sea, no sé qué ha pasado No tengo ni idea gente Así que lo que vamos a hacer es Evidentemente comprarnos esta oferta de aniversario que no es la mejor oferta del mundo Pero no está nada mal Porque es un x4 que te otorga muchas gemas y muchas mega cajas No te da mucho oro Y si te falta mucho para maxearte es mejor así Es decir, creo que esta oferta es bastante interesante Y ya estaría todo listo Tenemos 30 gemas Que bueno, te da para comprarte un pana fresco que nunca está mal Y tenemos 4 mega cajas en las cuales me tiene que salir Squeak Si en esta apertura no me sale Squeak Yo creo que ya borro la cuenta gente O sea, es que no... O sea, de verdad ¡Una! ¿Vosotros sabéis la de cajas que yo he abierto para conseguir a Squeak en esta cuenta? ¡Dos! De verdad que es que es de locos, eh ¡Tres! ¿En serio, tío? ¡Cuatro! A ver, es que me puedo comprar la oferta del brawler Pero es que ya es por mis narices que quiero conseguirla O sea, ya es por orgullo Es decir, puedo comprarme el brawler mítico en la tienda pero es que no me da la santísima gana Quiero que me toque Tengo 10 mega cajas más, gente De verdad que como no me toque voy a entrar en depresión Vamos con ello Os prometo que nunca me ha conseguido Nunca me ha costado tanto conseguir un brawler Y me estoy empezando a poner nervioso Ya tenemos las gemas que están bien Las gemas vienen bien Y... Es que, cabrón Con las gemas casi te compras el nuevo pase de batalla que saldrá, pues dentro de 15 días Es que renta muchísimo esta oferta, en verdad Tenemos 10 mega cajas La primera Matutano ¿Vale? Matutano en la primera O sea, es que de verdad La segunda Pedro pica piedra Voy a dejar de decir nombre random, gente Es que estoy muy disgustado con esto, gente La tercera Joder, joder Tío, si no me sale hoy Gente, si no me sale hoy No sé qué voy a hacer Voy a hacer una apertura a la semana hasta que me toque O algo así No lo sé Cuatro La mitad No puede ser verdad, tío No puede ser verdad De verdad Es que he grabado dos vídeos de apertura de cajas Llevo abiertas Más de 400 Cajas en total Esta es la sexta, ¿no? Buah, chaval La séptima No me lo puedo creer No me lo puedo creer Octava Novena No puede ser, ¿verdad? Esto es flipante Guau Guau, Manolo ¿Por qué? O sea, no sé si habréis visto mis vídeos anteriores Os ruego que vayáis a ver Os voy a dejar los dos en la descripción Esto no es normal Esto no es normal, gente Y nos vamos a mi cuenta número 3 Eh, no le voy a meter dinero aquí Porque no soy el banco de España Gente Pero sí que me voy a pillar La, 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 la gratis Con el código Espio en la tienda Por supuesto Y si me sale aquí Pues yo es que me desorino No, no me sale Porque 5 artículos restante No es que te toque ¿Vale? Pero si abro una mega caja por aquí ¿Qué pasa, gente? Guau Y ahora lo que hacemos Es irnos a la cuenta principal Para recoger básicamente oro Porque aquí sí que sí Que tengo la cuenta Completamente maxeada Renovamos también El código Espio en la tienda En esta tienda De esta cuenta Y pues recogemos Nuestro oro Y no sé que voy a hacer Con Squeak Gente Aquí ya las tengo todas Pero en la cuenta 2 No me termina de salir Ponerme en la caja de comentarios ¿Qué creéis que puedo hacer? Pues es que estoy desesperado ¡No! ¡Me toca! E igualmente Al margen de mi mala suerte En la cuenta número 2 Que estoy gafado Quiero también que me pongáis ¿Qué os parece esta skin de Darryl? A mí me parece Sinceramente Una auténtica pasada Y para ser gratis Ya ni te cuento También deciros a todos Que la Brauta Que está a la vuelta de la esquina Si todo va bien Yo creo que va a salir esta semana Por lo que deberíais de estar Suscritos al canal Y con la campanita activada Y muy atentos Por si la notificación falla Porque os voy a subir Toda la info En el momento En el que se pueda subir Nada más gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!